La fueron manejando con paciencia, con criterio, la iniciaron por derecha, la desarrollaron por izquierda para generar ese gran servicio en donde hay una clara colaboración de parte de los zagueros centrales que desatienden la marca, particularmente el Pogba, el mencionado Jesús Alcántar, pierde en todo momento la referencia de marca y este hombre que venía siendo la gran figura en este premundial sub-20 lo confirma con ese impecable...